Si fue la que algún día esperé Ya no puedo respirar Si no estás me muero si te vas Tienes la torpe idea de dejarme La dificultad de quererme es algo que no va Tus defectos los ignoro y no puedes aceptar Que te quiero como eres y nada más Y no me digas que este amor no quema Que a mi me queman las venas Que a mi me llenas de ganas Y tus labios no me entregas Hoy tus ojos no los miro Tus palabras ya no escucho A mi me faltan los suspiros Y con tus recuerdos lucho Encierras y me dañas con tus palabras vacías No se porque no vienes y las mejillas me acaricias Cenizas que no prenden porque no tienes la fe O prenden y de encierras porque no me quieres ver Y se fue la que algún día esperé Yo no puedo respirar Si no estás me muero si te vas Y se fue la que algún día esperé Yo no sé esperar quiero tu amor Devuélveme la ilusión Yo no puedo más Dime que pasó con este amor El dolor señala mi vida Y me duele el tiempo y esta triste despedida Mi alma se alimenta de recuerdos Y el corazón El corazón se quebra con tus palabras Al decir que no estás segura Que en realidad me amas Dime que cómo vivir si no estás junto a mí Con confusión en ti yo ya no puedo fingir Que algo ha pasado entre tú y yo Y casi se acaba sabiendo que te amo amor Yo no sé esperar 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 Y si toca el oro me muero y me mata el dolor Es el comer y el santos Cero, uno, tres Y se fue la que algún día esperé Ya no puedo respirar Si no estás me muero si te vas Y se fue la que algún día esperé Yo no sé esperar Quiero tu amor Devuélveme la ilusión Yo solo me muero Yo no quiero que sepas Que he cambiado Bajada cuenta De que aún te amo Y se fue la que algún día esperé Ya no puedo respirar Si no estás me muero si te vas Y se fue la que algún día esperé Yo no sé esperar Quiero tu amor Devuélveme la ilusión